Los familiares del joven Ramón Manzano piden justicia a las autoridades, ya que el mismo presenta herida de bala por una supuesta confusión de unos agentes policiales. Nosotros queremos que la policía nos aclare qué fue lo que pasó esa noche, porque ellos lo venían acarrileando. Nosotros queremos que ellos nos respondan y nos digan qué fue lo que pasó esa noche, porque eso no se va a quedar así. Ellos siempre se andan confundiendo y demás saben ellos quiénes son los ladrones. Entonces fue un error que estaba llegando a una cena con otro compañero, a una amiga, y salió rápido, la policía lo vio y lo interceptó y le cayó a tiro, no le preguntó ni nada, y cuando lo tumbaron, lo conocieron, dijo, pa, no me vas a matar. Y ahí fue que él lo conoció y le llamó a la patrulla de una vez, venga rápido que le he hecho equivocado. Y que sepa yo, yo lo he mandado a él a depositar 300, 200 mil pesos, y yo soy pretamita, y en la quincena nosotros llegamos con 300 y 400 mil pesos, y él le quebrea con todas esas tarjetas. Y gracias a Dios a mí nunca se me ha perdido un dinero. Y que sepa yo, él no tiene ninguna necesidad, como dice la policía, de que él está trabajando. El joven Manzano presenta herida de bala en su columna, en la parte C5, donde su diagnóstico médico es crítico. Desde la ciudad de la Romana, en cámara, Carlos Mojica. Para AN7, Willy Peguero.